Alegrense Los que confían en el Señor Alegrense 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 Los que confiar en el Señor Alegrense Con voces de júbilo Exalten su nombre Porque Él los defiende Alegrense 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 Los que confiar en el Señor Alegrense Con voces de júbilo Exalten su nombre Porque Él los defiende Alegrense Ok Aquí es donde nos toca hacer un ruido de alegría Con voces de júbilo Exalten su nombre Exalten su nombre Porque Él los defiende Alegrense 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 Los que confiar en el Señor Alegrense 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 Es el tiempo de alegría Alegrense Si Alegrense 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 Gracias por ver el video.